Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibi King y hoy tenemos con nosotros el tablero de Charizard actualizado Lo he actualizado porque hice uno anteriormente, un tablero hace ya mucho tiempo, hace 6 meses cuando salió por primera vez Pero ahora voy a enfocarlo de otra manera, voy a hacerlo diferente y creo que va a ser mucho mejor esta manera de hacer este tablero Así que recordad que he subido también el tablero de Blue de Blastoise hace un ratito y el tablero de Venus Urconleaf también hace un ratito Hoy he subido los 3 tableros de los nuevos PokéFestivales, así que hoy nos toca, ahora nos toca el de Charizard Que es brutal, es que Charizard es una máquina por todos los sentidos, mejor Pokémon del juego directamente Como siempre, vamos a analizar rápidamente a Charizard para que sepamos como funciona Vamos allá Ahí está, lo tenemos por aquí Y ya sabemos que directamente, os lo digo, el mejor Pokémon del juego Si no lo tenéis, tiradle todas las gemas que tengáis a él Olvidaos de Blastoise, olvidaos de Venus Ur Tirad a Charizard porque es el mejor de los 3 Si no lo tenéis ninguno, Charizard, sí o sí, es el mejor No hay más discusión, de verdad os lo digo, de verdad Es útil en todos los sentidos Vale, pues empezamos chavales Pokémon tipo fuego, de Viral a la Roca, pegador especial Estadísticas Una bestia Una bestia, 660 de salud, que es muchísimo 380 de ataque base, que es muchísimo Pero destaca sobre todo en ataque especial, que va a ser como lo vamos a usar Es muchísimo, 380 también De defensa, 129, 129 Nada de otro mundo realmente, porque no lo va a defender Va a atacar, que es lo suyo Y velocidad 265, que también es bastante Tiene muchísimo ataque y ataque especial de base Ojo, y fijaos cuando mega evoluciona Bueno, lo vamos a ver después, cuando mega evoluciona Las estadísticas que tiene, vale Empezamos con Onda Ignea Un ataque en área Ok 109 de potencia 90 de precisión Que esto es siempre un 100%, porque su pasiva hace que nunca falle sus movimientos Siempre va a acertar con esta potencia Siempre Y golpea a todos los oponentes Este ataque es brutal Es el ataque más útil que vas a hacer de Charizard de todo el juego Y gasta 3 barras de movimiento Probabilidad de quemar al rival Genial, esto es brutal Este ataque yo lo uso siempre Es muy útil, tanto en Residencia de Batalla Cualquier evento, cualquiera Es siempre este ataque súper útil Directo para subir, ser crítico No está mal Luego tenemos Anillo Igneo Un ataque súper potente 178 90 de precisión Que es un 100%, como he dicho antes Porque nunca falla A un oponente Y 4 barrazas de movimiento Un ataque Que yo lo que hago Siempre cuando estás golpeando Con onda Ignea Y golpeas a los laterales Luego al del centro Lo matas con anillo Igneo Lo revientas con esto Porque ya golpeas a uno Y golpeas más fuerte Entonces El combo es perfecto Golpeas en área con este Y cuando te quede el del centro Nada más Pues revientas con este Es así Así como se juega con Charizard Golpeamos en área Y luego a uno Al que quede con anillo Igneo ¿Vale? Y luego tenemos Mi destino Que lo que hace es que te aumenta Tanto el ataque Como el ataque especial Perdón Te aumenta drásticamente El ataque especial Y también te aumenta La velocidad ¿Vale? Te aumenta ataque especial Y velocidad Pero te reduce defensa Y defensa especial ¿Ok? Si estás en Mega Charizard Aparte de eso También te aumenta Bruscamente El ataque físico ¿Ok? Es decir Es un Pokémon Muchas gracias Jesús Manuel Por suscribirte Es un Pokémon Muy Autosuficiente Porque se mete crítico Y se puede boostear Básicamente a tope Así que está bastante bien Yo recomiendo siempre Llevar Pokémon Support Para no perder el tiempo Porque Charizard No merece la pena Que gaste tiempo En boostearse a sí mismo Llevar support Que lo gusten Que él se encargue de pegar Porque sale más rentable ¿Vale? Así que llevar un Rotom Llevar lo que queráis Para ir soporteándole No perdáis tiempo Con Charizard Soporteándolo a sí mismo Porque merece la pena Usar sus turnos En golpear ¿Vale? Así que Quizá algún crítico Sí te puedes boostear Que no está mal Pero lo demás Boostearlo con otro Pokémon Y él que se encargue de pegar Y olvidaros Y olvidaros de los bufos ¿Vale? Vale Luego tenemos por aquí El movimiento compi Que aparte de mega evolucionar Aumenta la tasa de golpes críticos Entonces Lo ideal Pues aumentarse Un crítico Uno de crítico ¿Vale? Te metes un boost de crítico Nada más Y luego Cuando tiras El movimiento compi Pues ya el crítico Se sube a tope ¿Vale? Porque te aumentas otra vez La tasa de golpes críticos Genial Lo demás Te lo boosteas Con Con otro Pokémon ¿Vale? El ataque especial Te lo boosteas Con otro Pokémon Ataque especial No físico Porque vamos a enfocarlo En especial El físico No es tan bueno En bitenio Porque no es un ataque Que realmente sea muy útil ¿Vale? Entonces tenemos Propulsión Probabilidad de Reducir El contador Compi en uno Cada vez que usamos Un movimiento Es decir Movimiento compi Va a ir bajando Constantemente ¿Vale? Poco a poco A veces Con probabilidad Y va a tirar Movimiento compi Mucho antes ¿Vale? Genial Los movimientos Nunca fallan Esto está rotísimo Está rotísimo Nunca vas a fallar Un movimiento Por mucho que te baje En la precisión Da igual No fallas Y probabilidad De cargar La barra de movimiento Cuando golpeamos ¿Vale? Cuando vamos golpeando Como Charizard Gasta muchas barras 3 y 4 Daí no baja Pues vamos a ir aumentando Barritas poco a poco Vamos a ir recargando Con este movimiento De aquí Con esta pasiva Genial Es muy bueno Cuando evoluciona Mega Charizard Pues fijaos Lo que pasa Vamos a ver ¿Dónde lo tengo? Aquí Fijaos las stats Fijaos las stats El top número 2 Del juego No sé cuál era el 1 No sé si era pillo Perdón Aquí está El Sí 456 de ataque especial Burrísimo Burrísimo Es el 1 Es el 1 No es el 2 Era pillo Me parece El 1 Es el mejor ¿Vale? El mejor Y ya aprende Un ataque nuevo Que es Envite Igneo ¿Vale? Que sería Este de aquí Este de aquí Perdón Este no es Este Envite Igneo Que no lo recomiendo Para nada Porque Gol sí que es verdad Que golpea fuerte Pero es que te quita Mucha vida Chavales Te quitas Muchísima vida 25% Lo puedes reducir Con el tablero Pero no lo recomiendo Así que Olvidaos Del envite De verdad Usar anillo Igneo Que es mejor Y ya está ¿Vale? Así que chicos Vamos ahora sí Con su tablerazo Que es muy fácil de hacer Os voy a decir Como lo tengo yo ¿Vale? Me lo estoy en memoria Y no te compliques Como vas a usar Tanto el anillo Igneo Como la onda Ignea Los dos son complementarios Los dos ataques Aunque sean Diferentes Porque uno Golpea en área Y otro Para rematar También lo usas ¿Vale? Uno primero en área Y luego rematas Con el anillo Igneo Entonces Yo tengo subido Los dos Y es muy fácil de hacer Te coges Todo esto Mira Onda Ignea A tope ¿Vale? Camino de onda Ignea Y ahora Camino de Anillo Igneo Todo esto ¿Ok? Todo esto Anillo Igneo Y todo esto Onda Ignea Muy fácil de hacer Ya está Como vas a usar Los dos movimientos Si o si Yo siempre lo uso Onda Ignea Y luego Lo otro Pues ya está Se puede hacer un tablero Muy fácil Luego te puedes subir Pues velocidad Más 5 Para dejarlo más apurado ¿Vale? En 59-60 Golpeas tanto Con anillo Con onda Ignea ¿Te quieres centrar Nada más que en uno? Solamente en onda Ignea Pues yo que sé Lo puedes hacer Y te puedes meter Por ejemplo Potencia los movimientos En un apuro Te restauras Lo que sea Y bueno Pues vas apurando un poquito Pero es que Podiendo subirte los dos O sea Olvídate Todo lo demás Que lo haga un support Tú A pegar nada más Solamente Poténciate La pegada Que todo lo demás Esto de rellenar Barras Y esto de no sé qué Da igual Que lo haga un support Que para eso está Charizard está hecho Para pegar Y olvídate De lo demás Os lo digo en serio Olvídate De lo demás Este es mi tablero Que tengo yo Voy a golpear fuerte Con él sí o sí Y me encanta Y es que va súper bien Recomiendo Por cierto Recomiendo ponerle La galleta La galleta De crítico potente O condensador Una de las dos Mejor crítico potente Quizá Pero condensador Tampoco va mal Cualquiera de las dos Vale Así que este Es el tablero Que yo tengo hecho Y está muy bueno Que no lo tienes a tope Porque lo tienes con dos Pues mira Te quitas alguna por aquí Te quitas alguna por aquí Se quedaría más o menos así O vas a sacar esas así Que también Sigue siendo bueno Aunque no lo tengas a tope ¿Vale? Segundo tablero Que os voy a recomendar Que va a ser un tablero Enfocado Al sol Estas dos casillas Son de sol ¿Vale? Ya lo tengamos puesto Con meganium Que va a prender Día soleado O con hojo O con ponita Entonces tenemos aquí Potencia movimiento De desinundación Cuando hace sol Vamos a golpear más fuerte Con el compi Cuando hace sol Genial Y luego recarga las barras Más rápidamente Cuando hace sol Pues también muy bien Para no quedarnos sin barritas Que nunca viene mal Pues nada Pues esto Lo enfocamos aquí Podemos hacerlo así Podemos hacerlo así 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 Y otra vez así Sería muy equilibrado ¿Vale? Vamos a cogerlo así Y así Por ejemplo Esto sería un buen tablero Para el sol Porque vas a golpear Un poquito más flojo ¿Vale? Como pone aquí No vamos a coger Todo anillo ígneo Ni todo onda ígnea Pero bueno Igualmente Vamos a utilizar El movimiento compi Que es más fuerte Y recordar que El movimiento compi De rojo Si lo tenemos En traje Y se golpea en área Así que esto Nos viene muy bien Este movimiento compi Y aparte Pues bueno Pues nos olvidamos De De las barras Porque vamos a llenarnos Más rápido las barras Y volvemos más fuerte Con el compi Está enfocado más Al compi ¿Vale? Porque tiene dos de compi Aquí para pegar más fuerte Y no va nada mal Chavales Es que no va nada mal Te puedes poner Te puedes poner hasta otro Más de compi Por aquí Si le quitas Alguno más De este lado ¿Vale? Que es una otra opción Más Te enfocas al compi Que también golpeas en área Con el traje negro Y va muy bien ¿Vale? Es otra opción Que no viene mal Pero yo prefiero hacerlo Bueno A ver Es que tampoco está mal Hacerlo así Es que también queda muy bien Queda muy bien Con doble ataque compi Más fuerte O si no lo haces así Que también está bien Cualquiera Me vale Pero yo Como no le voy a enfocar al sol O al menos por ahora Hasta que vea a Meganium Como funciona Y todo eso Por ahora lo voy a dejar así Así Que está Perfecto Y olvídate de supportear Olvídate de aumentar Barras con estas mierdas Olvídate de todo lo demás Que en Barras Están los support Tú Charizard Métale toda la potencia Que puedes A la pegada Y te olvidas De lo demás Y Invite Igneo Ni de nada Olvídate de todo esto De Invite Igneo Que es una mierda De verdad Es una mierda de ataque Pégame adelante fuerte Pero es que Teniendo anillo Igneo ¿Para qué quieres Invite Igneo? Que te quita el vía a ti mismo Olvídate de él De verdad Y te centras en un tablero así Que es que es súper útil De verdad lo digo Es mi opinión Siempre lo digo Esto es mi opinión Y lo recomiendo hacerlo así ¿Vale? Porque está bien Está bien Y a mí me funciona Es muy útil Y te olvidas de tonterías De support Y cosas esas Que para eso Están los support Que lo hagan ellos Tú con Charizard No pidas el tiempo Que lo que tengas de Charizard Es pegar Y ya está ¿Vale? Así que chicos Espero que os haya gustado Estos tableros El de Sol O el de Este de golpear A tope A full Y recordad que he subido Los otros dos tableros Del de Blue Y el de Leaf Están también activos En mi canal Podéis verlos Que están muy bien Sobre todo el de Venusur Que es brutal Es muy polivalente Y te vale para todo Así que chicos Espero que os haya gustado Espero que hayáis tenido suerte En sacar a los personajes A Chanto Charizard A Blastoise O a Venusur Recordad que Dura un mes Dura un mes Todo el banner Así que no os preocupéis Si no lo tenéis Tenéis para ahorrar gemas Otro mes No os preocupéis Para nada Que seguro que lo sacáis Y como siempre Sorteito de Pokémon Master Muy pronto diríamos Los ganadores En un directo Que estamos sorteando Las tres cartas Donde en la descripción Del vídeo tenéis Como participar en el sorteo ¿Vale? Requisitos Esto Muy poquito Si estás suscrito a mi canal Seguid El Instagram de Pirik Y dejad un comentario Con tu Instagram En el vídeo del sorteo Para yo contactar contigo En caso de que seas ganado Pues nada chavales Espero que os haya gustado Nos vemos con más noticias Y mañana tenemos Otro montón de vídeos Que se vienen Que estamos a tope Con tanto aniversario Y tengo muchas cosas Que anunciar todavía Que han sacado Y es que son muchas cosas Que tengo que decir Así que si os haya gustado Un like Para apoyar el canal Suscribíos Y recordad que estamos Haciendo directo en Twitch También Estamos siempre Haciendo directo en Twitch Seguidme en Twitch Que siempre ayuda Y no os perdáis nada Complementamos los vídeos Con los directos de Twitch Para ayudar a la gente A resolver dudas Y todo eso Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y chau